Dime, solamente dime cómo olvidar mis sentimientos de amor Lágrimas, brotan de mis ojos, trato de olvidar mis sufrimientos de amor Dime, si siempre yo así te amé Porque ahora sé lo tonto que fui, jamás tú volverás Dime, oh, 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 dime Dime, oh, 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 dime Aquí en mis brazos Dime Es que pienso que ya te he perdido Y presiento que sin ti mi vida no No tienes razón No tienes razón Dime Dime Si siempre yo así te amé Porque ahora sé lo tonto que fui, jamás tú volverás Dime Dime Es que pienso que ya te he perdido Y presiento que sin ti mi vida no No tienes razón No tienes razón No tienes razón Dime 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 O, oh, 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 dime O, oh, o, oh, dime Oh, 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 oh